¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, este video me emociona más del usual porque vamos a estar haciendo fotos y hace demasiado tiempo no hacemos fotos en el canal. De hecho, hace mucho yo no hago fotos en general. La realidad es que mi Instagram lleva desértico desde hace meses. Hace mucho no subo una foto y una foto que sea reciente, ¿saben? Como que me haya acabado de tomar. Sí, estaban pasando cosas. La cosa está así. Yo siempre les he dicho que la actitud en las fotos se transmite sí o sí y cuando no tenemos la mejor energía o disposición para hacer fotos, eso se proyecta en la foto. Nuestro cuerpo lo proyecta, nuestra cara lo proyecta, nuestros gestos lo proyectan y yo hace un par de días les conté que no estaba pasando por mi mejor momento, así que mi energía estaba al 3% y claramente no quería gastar ese 3% haciendo fotos porque sabía que mi cabeza solo se iba a fijar en esas cosas que no salen tan bien al momento de hacer fotos. Ustedes saben que de 50 fotos que hagamos, solo 2 o 3 nos van a gustar. No estaba para eso, no tenía la energía ni la motivación para hacerlo, pero el día de hoy la verdad me siento bastante bien, me he sentido muy bien estos días, así que ya saben qué, vamos a movernos, vamos a activarnos para poder hacer fotos otra vez. Además que estuve viendo un estilo de edición que se está usando mucho en Instagram, no lo sé pero por allá es por donde lo he visto. Y quiero enseñarles cómo se hace porque de verdad es demasiado sencillo. No me quiero complicar mucho con las fotos, así que lo que voy a hacer es bajar al parqueadero y tomar las fotos ahí porque siento que es un spot fácil de usar y pueden salir varias fotos buenas, esa es la expectativa que tengo. Además estuve mirando algo de inspiración en Instagram y en Pinterest, entonces ya tengo una idea más o menos de lo que quiero hacer. Les voy a mostrar los outfits que elegí y vamos a empezar. Para el primer outfit elegí este topcito de mesh de acá junto con estos pantalones, que oigan por cierto, si aún no les he mostrado este top en un haul, también van a tener video esta semana de eso, solo para que se preparen y lo esperen. Y activen la campanita de notificaciones. Y por último unas botitas negras, creo que el outfit así se ve bastante bien, me parece a mí que funciona. Ah bueno, y yo por último el peinado que también me lo hice pensando en las fotos que vamos a tomar, solo quería mostrarles cómo me había estailado para estas fotos, así que vámonos. Y el primer spot elegido es este ascensor de aquí. Miren, siento muy bien estar con ustedes, creo que esas fotos me costaron más de lo que yo pensé que me iban a costar y es porque le he perdido la práctica de hacerme fotos, pero igual creo que las que salieron están bastante bien, creo que funcionan, no le voy a dar más cabeza a eso. Entonces vamos a pasar con las siguientes, para eso me puse este topcito de aquí y quiero que estas fotos sean un poquito más relajadas, van a ser tipo selfie acá en la casa. Me amarré el cabello como para que quedaran diferentes. Vamos a hacerlo. Ok, me estaba haciendo selfies, pero quería probar cómo se veían algunas con el photobooth, igual las voy a seguir tomando con el celu, pero como al computador para ver cómo se ve esta idea. Creo que puede funcionar, entonces déjenme los pongo por aquí para que alcancen a ver y veamos si salen algunas. ¿Dónde los pongo? Es que no van a ver nada. Al final con esto decidí soltarme el cabello, creo que tenemos unas buenas fotos. Yo honestamente me siento satisfecha de haber hecho el experimento del photobooth. Si quieren intentar selfies diferentes, háganse algunas en el photobooth, no son como la típica mirror selfie, entonces creo que está cool, me gustó. Ahora me voy a hacer unos chunguitos, me cambio el outfit y volvemos al parqueadero para ya las últimas fotos. Ok, estamos todos de acuerdo en que el protagonista de estas fotos va a ser este pantalón de acá, que este también se los voy a mostrar en el haul, pero miren, está súper bonito. Entonces no quiero tener nada muy extravagante en la parte de arriba. Me voy a llevar una sudadera encima por si quiero como algo diferente en la foto, como para experimentar y tenis blancos. Y ya, me hice los chunguitos. Ok, entonces ya tomamos todas las fotos. Vamos a pasar a la parte de la edición porque quiero mostrarles una aplicación específicamente que es la que vamos a estar usando que se llama Epic o Epica. No estoy muy segura de cómo se pronuncia, pero es esta que están viendo por aquí, que tiene las típicas opciones, pero también tiene algunas que yo en lo personal no había visto y me encantaron, así que quiero recomendárselas. Las que les acabo de mostrar son prisma y movimiento y las encuentran en efectos. Otra que les quiero mostrar es esta que se llama Encender de nuevo. La encuentran en retrato y prácticamente lo que hace es añadir una luz. Si ustedes quieren agregar una segunda luz o ponerle un toque de color a la foto, siento que se ve muy bien y puede funcionar para dar un efecto sutil a tus fotos. Esta otra opción me gustó mucho, siento que es una luz de relleno, entonces puedes eliminar un poco el contraste que hay en tus fotos. Es decir, si hay una parte de tu foto que esté oscura, puedes usar esta opción para ponerle un poquito más de luz. A mí en lo personal me encantó esta opción, nunca la había visto y además se va ajustando al rostro, eso me pareció algo muy ingenioso. Así que se las súper recomiendo para que la prueben. Como les digo, tienen varias opciones para que puedan agregar algo de maquillaje, corrección de rostro o cuerpo. Yo no suelo utilizar este tipo de herramientas, pero si las usan, las pueden encontrar en esta app. Por otro lado encuentran filtros, acá tienen diferentes, ya ustedes pueden mirar cuál es el que más les gusta. Pero mi parte favorita sin duda es la parte de los efectos. De hecho, yo he estado viendo un efecto por todas partes en Instagram, que justamente es el que quiero enseñarles, y lo encuentran en esta opción de efectos. Antes se encuentran algunos como de Golden Hour, que siento que es algo que se suele usar. Tienen otros de Glow, que añaden un halo de luz a las fotos. Pero el efecto del que quiero hablarles es este de aquí, que se llama Y2K Clone. Y literalmente lo que hace es clonarte. Tú puedes configurar el ángulo en el que aparecen los clones y qué tantos clones quieres. Pero siento que se ve muy cool. A mí este efecto me encantó. He visto que un montón de personas han estado utilizando este efecto, y es demasiado sencillo de usar. Entonces, si ustedes quieren editar sus fotos, pero no quieren complicarse la vida, pueden utilizar esta opción. En lo personal, en esta foto, a mí me encanta cómo se ve el efecto. Este sería el resultado. Y otra herramienta que me sirvió mucho para editar esta foto de acá, la encuentran en ajustes y se llama Eliminar. Este encuadre a mí en lo personal me gusta mucho, pero se alcanza a notar una parte del carro, los edificios de atrás, y no me encanta. Siento que ensucia un poco la foto, entonces vamos a corregirlo. Lo que hacen es quitar literalmente lo que no quieren de la foto. Esto pueden aumentar o disminuir el tamaño del pincel, dependiendo de lo que sea que quieren quitar. Y es súper sencillo de utilizar. Simplemente pasan el dedo sobre la zona que quieren corregir. Algo que les sugiero es que traten de que las zonas no sean tan amplias, que no sea una gran parte de la foto, porque si no, sí se va a ver raro el efecto. Intenten que en donde usen la herramienta sean zonas muy puntuales. A mí en lo personal me encantó, así que quería recomendárselas. Si ustedes quieren descargar la aplicación pueden encontrar el link en la descripción del video. A mí la verdad es que me gustó mucho, me sorprendió, por lo que les digo que hace demasiado no tomaba fotos, y me siento bastante satisfecha con lo que hicimos el día de hoy. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva también como empujoncito o inspiración, si quieren hacer fotos y no se han animado a hacerlas. Les voy a estar dejando por aquí un video, para que hagan click y puedan ir a verlo, seguro les va a gustar mucho. Y les voy a dejar por acá también la opción para que se suscriban al canal. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.